A 48 horas de que comience o de que haya comenzado ya estas horas la representación de la pasión viviente de Castrucciales, la edición número 40. Estamos lógicamente con la alcaldesa Susana Rán. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy estamos a refugio, el año pasado nos fuimos a Santa María, ¿no? El entorno de Santa María. Sí, el año pasado estuvimos en la esplanada de Santa María y bueno, pues hoy estamos en el salón de plenos, pues por cambiar un poco también de escenario. 40 años de pasión y fíjate, el otro día lo pensaba yo, la pasión yo creo que ya ha llegado casi a una excelencia, pero en estos 40 años también ha ido evolucionando mucho, ¿no? Bueno, yo creo que como todo, todo va evolucionando y por suerte y como se ha demostrado que va siempre en evolución progresiva y a mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que la esencia de la pasión viviente, de la asociación pasión viviente de la gran familia de la pasión en Castrucciales, al final lo que se demuestra es que año tras año van, bueno, pues mejorando si cabe la edición anterior y además, bueno, pues luego se demuestra que esa participación de en torno a 800 castreños y castreñas que quieren participar de esa representación, bueno, pues va encrechendo también y eso quiere decir que, bueno, pues que la pasión está bien arraigada en Castrucciales, que cuida de las tradiciones, como no puede ser de otra manera y bueno, que va, cada vez implica más la gente y eso yo creo que es un éxito y un logro única y exclusivamente de la familia de la pasión De la propia asociación, para que la pasión sea una realidad, evidentemente lo principal es lo que hace la asociación, esas casi 800, yo pensaba que eran todavía 700 que eran menos, pensaba que eran 700 que ya me parecen un porrón, ¿eh? Evidentemente todo su trabajo es necesario para que la pasión sea lo que es, pero también desde el ayuntamiento se hacen muchas cosas, ¿no? Para que el viernes pueda haber una nueva representación de la pasión viviente Hombre, desde luego desde el ayuntamiento colaboramos en todo lo que es necesario, tanto económicamente a través de ese convenio que tenemos firmado con la asociación como, bueno, pues con total colaboración desde el departamento de obras, el servicio de limpieza, concejalía de festejos y muchos funcionarios y funcionarias que se vuelcan en que todo salga bien, ¿no? y que todo esté perfecto Pero realmente lo que es la verdadera esencia y el verdadero esfuerzo y el verdadero trabajo de que todo salga impecable es de todos y cada uno de ellos La pasión volvió este año a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo, el año pasado, en 2023, fue la pasión, fueron los romanos al stand de Cantabria Pegaron un puntazo fuerte y este año directamente fueron a Plaza del Sol Exacto, ya sabemos que, bueno, que nos vamos también nosotros mejorando Nos gusta, bueno, pues al final Fitur es un escaparate a nivel internacional de todos los países internacionales, de comunidades autónomas, ciudades a nivel nacional y lógicamente hay que llevar algo potente y algo atractivo para captar la atención de los visitantes que acuden a la feria y el año pasado lo conseguimos dentro de la propia feria, del propio Fitur, llevando a los romanos y sonaron los tambores dentro de todo el recinto y claro, este año había que mejorarlo también, que nosotros también progresamos adecuadamente y entonces lo que hicimos fue llevar a los romanos al pleno centro de la capital, de Madrid, allí al kilómetro cero en la Puerta del Sol y sonaron los tambores en la capital de España Y fue además una sorpresa, porque era como un secreto muy bien guardado Bueno, era, vamos, teníamos claro que para sorprender tenía que ser algo, bueno, pues que no lo supiese más que cuatro personas Los romanos y poco más, ¿no? Nosotros, los romanos, pues tenían que desplazar y luego dos personas también de la organización de la pasión viviente que lógicamente lo conocían Pero también es verdad que los romanos sabían que iban a Fitur, pero no conocían que iban a... ¿No sabían que iban a estar en Sol? No, no, no lo sabían, se lo dije, bueno, unos minutitos antes, teníamos la presentación de Castrudiales a la una y media Y bueno, pues me acerqué a la una y cuarto, bueno, pues hablar con ellos, donde estaban, desde donde iban a salir con los tambores hacia el stand de Cantabria y fue ahí cuando les dije, vamos, tranquilos, después de esto todos relajaos que a las seis de la tarde estamos en la Puerta del Sol, ahí, ahí se lo dije Pobrecito, mira, esa parte no me la sabía yo Yo creo que algunos, cuando lo dije, algunos, creo que no me entendió Claro, ya está ¿Qué está diciendo? La pasión, a ver, yo creo que es de sobra conocida, de hecho, Castro recibe muchísimos visitantes probablemente el día que más gente se acerca a Castro en un solo día, en verano se acerca mucha gente a lo largo de todo el verano pero en un solo día, pero la pasión tiene ya más margen de crecimiento Respecto a absorber gente, yo creo que sí, date cuenta que todo el mundo no repite la misma escena no se puede ver la pasión completa en un mismo día, entonces, bueno, pues lo que una vez ves una escena el año siguiente vienes y puedes ver otra y yo creo que ese, al estar tan disperso, las diferentes escenas pues yo creo que somos capaces de absorber a ese visitante que viene a ver la pasión y lógicamente, bueno, pues también tenemos, aparte de la pasión, tenemos después gastronomía tenemos entorno, tenemos paisaje, tenemos naturaleza y lógicamente lo que nos interesa es que nos visiten, que conozcan Castro Urdiales, la pasión y luego que se apasionen por Castro Urdiales Que no les dé tiempo a todo y vengan otro día Hombre, sí Claro, que eso quiere decir, que no les dé tiempo a disfrutar de todo y digan, pues me ha gustado No, hombre, es que de todo en un día no les va a dar tiempo a poder disfrutarlo, eso está claro ¿Qué trocito de pasión vas a ver tú este año? Porque es verdad que entera es imposible Es imposible, sí, yo siempre subo a la esplanada de Santa María, siempre y luego bajo aquí a la plaza del ayuntamiento que es, bueno, pues se ve muy bien, se ve todo y además son escenas que a mí me gustan mucho Para alguien que viniese, que venga de fuera, que venga, porque a veces a lo mejor están en el pueblo al lado a lo mejor alguien de Colindres no ha venido a la pasión en los últimos 10 años ¿Qué cachito le recomiendas tú? ¿A alguien que no la ha visto nunca, cualquiera? Cualquiera, yo creo que cualquiera tiene ese punto de emoción y de importancia también entonces yo creo que es para verlo cualquiera de ellos, pues es emocionante y lo que tienen que hacer es venir a verla completa, aunque sea a trocitos pero tienen que venir a verla completa, porque cada uno lo sentimos de una manera entonces mucho también depende del día de cómo se sienta uno yo siempre le digo a Álvaro, la música por ejemplo, lógicamente la representación es fundamental y es una responsabilidad muy grande pero la música también es un factor que influye mucho a la hora de sentir y de percibir cada una de las escenas entonces insisto, a mí por ejemplo me emociona mucho pues cualquiera de las escenas que cruzan desde la plaza del ayuntamiento luego suben por la calle de San Juan porque el peso de la música te traspasa, te traspasa, te pones los pelos de punta y emociona mucho pero eso ya es cuestión de cada uno, eso es para vivirlo cada uno Susana, que no sé, estos días, tú eres de las que mira mucho el tiempo has estado mirando el tiempo, porque como nos dicen en la EMET que está cambiante que yo creo que es una manera de no querernos decir que no saben si va a llover o no No, yo he estado mirando y no va a llover no va a llover, va a ser bueno también daban hoy un día de lluvia y luego una lluvia un día de lluvia y hace un día estupendo y además bueno, pues que está todo preparado para que la pasión se pueda disfrutar incluido con el buen tiempo que tampoco, no queremos que haga ni mucho calor, que no haga mucho frío pero bueno, pues que se esté a gusto Y tú sueles hablar con alguno de los integrantes de la pasión me refiero pues con Imanol en este caso que interpreta el papel de Cristo justo antes de la representación ¿Rollo para desearles suerte o no? No, justo antes no Mejor después, ¿no? Después, ya cuando acaba todo cuando ellos ya bueno, pues se relajan entre comillas, porque si es verdad que cuando acaban están yo creo que llenos de energía y de ese, bueno, como decimos coloquialmente ese subidón, ¿no? Después de haber vivido algo tan importante como es el Cristo en la pasión pero lo hago después Si he estado, hoy por ejemplo he estado con él, estaba hablando y bueno, se le ve tranquilo se le ve bien hombre, lógicamente todavía quedan todavía quedan 48 horas para que comience pero está tranquilo y ahí sí que le he deseado mucha suerte pero más que suerte, porque va a salir espectacular que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten que lo disfruten mucho al máximo Susana, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y bueno, que estamos todos invitados a ver la pasión, ¿no? Desde luego estáis todos invitados a venir a disfrutar de nuestra pasión Gorka Linaza, el concejal de festejos del Ayuntamiento de Castro Urdiales y la pasión viviente que es fiesta de interés turístico nacional y la más importante, ¿no Gorka? Pues sí, muy buena Muy buena, sí Y la verdad que sí que estamos hablando ahora mismo que ya lo comentábamos en Fitur cuando estuvimos que la pasión ahora mismo pues es uno de los platos fuertes de Castro Urdiales y además la Semana Santa pues en Castro de unos años para acá yo creo que ha cogido un auge muy importante y claro, viene muchísima gente y bueno, pues la pasión ahora mismo es un reclamo turístico de lo más importante que tiene el municipio Yo creo que seguramente en eso han tenido mucho que ver las redes sociales y los nuevos tiempos porque es verdad que a la pasión viviente y tú que además de ser concejal ahora has sido integrante de la pasión viviente y eres integrante de la pasión viviente siempre ha venido mucha gente a verla pero en los últimos años es una pasada Yo creo que y ahí no es por tirarnos flores pero creo que el hecho de llevar el producto de llevar la fiesta de interés turístico nacional a Madrid como ha comentado la alcaldesa este año ya dar un paso más tenerla en la Plaza Sol que yo creo que ahí se hizo un trabajo turístico importante al final es a lo que vas a llevar un producto para que la gente conozca a Castro de otra manera y creo que el año pasado pues me estoy acordando de imágenes ahora mismo de que la gente tenía que bajar por la propia mar es decir, por la bahía para pasar por toda esta zona del puerto al final albergamos muchísima gente ya desde el miércoles desde mañana yo creo que va a haber muchísima gente aquí además pues no tengo que vender yo la hostelería que tenemos y todo el ambiente que tenemos aquí en Castro pero bueno creo que que ahora mismo tenemos el reclamo turístico más importante que tiene que tiene el municipio y al final bueno pues hay que hay que estar muy preparados esta mañana hemos tenido la reunión de seguridad porque porque esperamos albergar a muchísima gente Mira has apuntado una cosa que es importante Castro tiene una hostelería muy buena pero además Castro tiene una cosa muy buena que en la zona oriental de Cantabria como somos la masa oriental es muy fácil comer de barra comer de pinchos etc y esto lo digo porque a estas alturas ya el que no haya reservado para comer no va a encontrar en Castro salvo una cancelación de ultimísima hora va a ser muy difícil porque yo lo cojo con dos y tres semanas es que se coge con mucha antelación y bueno pues se está convirtiendo pues como en San Andrés tenemos en noviembre que es muy difícil si no lo coges con antelación pero si es cierto que es que es una de las épocas en las que más turistas albergamos llega el verano el verano en Castro es muy fuerte muy importante pero la semana santa ha cogido un auge como he dicho al principio que bueno pues que albergamos muchísima gente que al final por la hostelería es un reclamo para ellos es un momento importante porque luego si es cierto que tenemos ese pequeño parón que hay hasta el verano pero bueno yo ya te digo hoy por ejemplo que ya empiezas a ver ya está prácticamente todo el montaje decorados ya empiezas a ver pues como están poniendo los árboles para camuflar las farolas empiezas a ver ya un movimiento de pasión que la gente lo ve y encima fíjate que día ha salido pues que tenemos todo el puerto paseando la plaza del ayuntamiento va a ser un hervidero en breve porque ya te digo es el centro neurálgico y luego también pues lo habéis comentado antes ya el jueves previo a lo que es la representación también ha cogido yo creo que también pues un punto muy importante un punto álgido la representación también lo que es la pasión ha puesto mucho en mucho empeño y ya desde pues el jueves la gente ya desde primera hora de la tarde está cogiendo el sitio en el ayuntamiento con lo cual pues para que veamos la dimensión que tiene esta esta representación que aunque no haya reservado en mesa se puede venir que esto se puede comer de pinchos que es muy fácil de pinchos y bien además efectivamente la pasión tiene algo muy especial el otro día te lo dije por privado subí a ver el ensayo un poco de casualidad me encontré con un amigo y me dijo voy a subir a ver el ensayo la tala ya subí a ver el ensayo es el ensayo que los ladrones estaban de chándal que el cristo sí que llevaba calzones pero los ladrones estaban de chándal y los romanos también y ya el ensayo emociona y me emocionó a mí pero yo vi mucha gente emocionada si al final es el previo el ensayo previo es el último ensayo como quien dice el de la atalaya y ya la gente había mucho público la gente lo que digo encima coincidió con las vacaciones de los críos en el colegio y había muchísima gente de la atalaya hizo un día muy bueno para estar ahí también y fíjate esta mañana que estaba hablando con Imanol pues me decía eso que ya el domingo pues empezaron a entrar esos nervios que aunque estés tranquilo por fuera pues si te entran esos nervios porque todo el mundo pues te empieza a decir venga que lo vas a hacer muy bien y entonces bueno yo siempre digo que quizás ahora es cuando se ve todo el trabajo pero que hay un trabajo detrás muy importante que estamos hablando de un año que hay muchísima gente que está durante todo el año metido en ese local haciendo cosas y la verdad que ahora es cuando empiezas a ver pues los nervios en toda la gente y tengo que reconocer que en los últimos años también lo que era antes muy complicado estamos hablando de que hoy estará todo montado es decir que ahí está todo habéis visto también cuando veníais para el ayuntamiento la zona de los leprosos ya su caseta todos los castillos montados o sea los arcos ya llevan montados los arcos que se encarga el ayuntamiento de montarlos pues ya llevan desde la semana pasada es decir estamos muy bien ahora mismo pues a expensas de pequeños detalles el propio jueves nos vienen las vallas para todo el recorrido pues tema de sonido que ya estamos viendo como en este salón de plenos pues también hay un centro de centro de mando y lo que te digo pues ya los detalles que quedan los detalles que quedan y bueno pues también siempre decimos que es sota cabe y rey pero si es cierto que a medida que va llegando el momento pues estás un poco más tenso porque tienes que estar pendiente de muchas cosas y porque siempre pasa algún imprevisto de última hora que hay que solucionarlo vas a estar dentro de la pasión él es un apóstol hasta que no me echen de ahí sigo dentro y mira también esta mañana hablábamos en la reunión de seguridad que bueno pues que luego este año pues dentro de la representación estamos hablando de 800 personas estamos hablando de que de la gente de pueblo pues ya estamos hablando de 400, 500 personas que estamos un poco en alerta de cómo moverlos porque ya casi nos es más complicado mover lo de dentro que lo de fuera porque al final lo de fuera con los cuerpos de seguridad está muy controlado pero dentro si hay un trabajo muy importante porque bueno pues hay mucha gente que sale en la pasión pues porque al final la puede ver dentro mejor pero hay otros que tenemos que estar muy pendientes de que todo vaya en condiciones de que no haya ningún problema y bueno pues de controlar a 800 personas hace cuántos años que no has visto la pasión de fuera como público hace mucho yo creo que siempre digo lo mismo siempre me quedé en el año hace 20 años pero ya llevo muchos años saliendo en la pasión y al final en los últimos años si hubo un momento que pensé que una vez que entras en el ayuntamiento pues igual hay un problema o te ven como el malo que es ahora donde tienen que venir a ver nada más de cristo algo así pero bueno con guau que me reúno mucho con rodri y al final tengo mucha mucha relación con ellos y bueno pues siempre les digo no digo ahora ahora me toca estar en el otro lado cuando ellos vienen a pedir soy un poco el que el que pone el freno pero bueno si siempre reconozco lo mismo hace poco estuve en una reunión con la dirección de turismo con la dirección de cantur que fui con la concejala de turismo con delibélez y les dije que evidentemente el gobierno cantaría tenía que apoyar esta representación ahora mismo el montante económico de la representación le lleva al ayuntamiento o sea todo asumimos desde el ayuntamiento y bueno pues es un pico importante pero necesitan más o sea yo soy consciente de que de que se necesita más y que necesitamos apoyos porque porque ahora mismo es un reclamo importante para castro reales pero también es un punto importante para cantabria o sea el nombre de cantabria también está puesto aquí y bueno pues yo ya sabes que además he aprendido mucho en estos años y ahora pedir se me da muy bien y es lo que hago tú pide que es la representación más importante de este tipo que hay en cantabria yo creo sin ninguna duda Gorka que disfrutéis mucho de la pasión viviente y disfrutaremos el resto también pues muchísimas gracias y os invitamos a todos y a todas a que vengáis a castro reales